Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. La fiera tendrá actividad de pretemporada la próxima semana, cuando se realice el cuadrangular Copa Telcel, donde se estará enfrentando a los equipos de Bravos de Juárez, Atlético de San Luis y Tuzos del Pachuca. Los duelos se estarán realizando en la cancha del Estadio León los días 14 y 17 de julio, en un formato donde disputarán primero las semifinales y posteriormente el duelo de la gran final, con enfrentamiento por el tercer lugar. El técnico del cuadro leonés, Nacho Embriz, confía en que puedan tener un buen torneo y puedan aprovechar estos dos partidos para poner el equipo a punto antes de iniciar el torneo Guardianes 2020 el próximo 24 de julio. La acción del fútbol ha arrancado finalmente en las canchas de México, con la Copa por México en los estadios Acron y Ciudad Universitaria, con los duelos de los grupos A y B. Los resultados más destacados fueron las victorias de las Águilas de la América sobre el Toluca 2x0, también la goleada de Cruz Azul 4x1 ante los Pumas en su casa y finalmente la victoria de las Chivas ante el Atlas en el clásico tapatío 2x0, con anotaciones de José Juan Macías y Jesús Angulo. Este fin de semana se reanudó la actividad de la Fórmula 1 después de tres meses con el Gran Premio de Austria, donde el ganador fue el piloto de Mercedes-Baltier y Bottas, quien prácticamente dominó la carrera desde las calificaciones y las prácticas de principio a fin. El mexicano Checo Pérez terminó en la sexta posición tras sufrir una penalización de cinco segundos por un problema en los pits. El presidente de los Bravos de León, Mauricio Martínez, mandó un mensaje a la afición del equipo leonés a través de sus redes sociales después de que se anunciara la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Estas fueron sus palabras en las redes. Estas fueron sus palabras en las redes. Después de 95 años ininterrumpidos, por primera vez en la historia se cancela ese torneo y pues bueno, ni una guerra mundial ni devoluciones habían logrado lo que en esta ocasión logró esta terrible enfermedad, que más allá de ir decreciendo va incrementando. Y pues bueno, esto nos ha orillado a tomar la decisión de no salir a jugar este año. Y pues bueno, son momentos difíciles. Por parte de Bravos siempre dimos una y otra opción. Creo que los 16 clubes lo que más queríamos era saltar al terreno de juego este año. Y pues bueno, fue muy complicado tomar esa decisión ya que de aquí se desprenden pues miles de empleos que los 16 equipos generamos en el país. Por nuestra parte creo que hicimos todo lo posible. Agotamos todas las posibilidades. Agotamos hasta el último momento. Pero bueno, se acabó el tiempo, se acabaron los escenarios. Y definitivamente esto no cesa. Y pues bueno, esperamos vernos en el 2021. Esperamos que todos estemos bien. Quiero darle un fuerte agradecimiento a toda nuestra afición que siempre año con año han estado y apoyándonos desde que empezamos en el 2017. Hemos ido creciendo el número de aficionados. A todos los niños que siguen a este club. A toda la gente que se ha abocado a Bravos, a la prensa, a los patrocinadores. Que perfectamente están entendiendo por lo que estamos pasando. Y pues bueno, creemos firmemente que el próximo año será un mejor año. Y esperemos vernos nuevamente y estar todos de pie. Y que no nos gane esta enfermedad. Hay que cuidarnos. Les mando bendiciones. Y pues bueno, de parte de Bravos, quiero decirles que estamos muy, muy, muy al pendiente de lo que suceda. Muchísimas gracias. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto. Gracias por ver el video.